¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como ya sabéis, hoy día 19 de febrero se ha revelado el Roadmap Todo el contenido que se viene con este año 8 ARC Y amigos y amigas, la imagen tan mítica pues es la que estáis viendo Esto es todo el contenido, el futuro de Rainbow Six en un año entero Lo tenéis en una imagen y todo esto, como digo, lo han revelado hace cuestión de 30 minutos Una hora cuando estáis viendo este vídeo prácticamente Deciros de que esto obviamente va por temporadas Este vídeo será el vídeo donde comentaremos muy por encima todos los cambios Luego tendréis 3 vídeos más de la temporada 2, de la temporada 3 y de la temporada 4 No meto la temporada 1 porque ya la tuvisteis ayer 3 vídeos en este caso segmentados por temporadas explicando paso por paso Y con vídeos, en este caso de los ejemplos de las cosas nuevas que se vienen Eso lo tendréis después de este En este vídeo vamos a pegar un repaso absolutamente todo Y simplemente pues eso, si os mola el vídeo, si os mola el contenido que se viene Dejádmelo aquí en los comentarios, opiniones, que pensáis, que opináis Un like, una suscripción se agradece muchísimo amigos y amigas Y como digo, aparte de este vídeo se vienen 3 vídeos más De la temporada 2, de la temporada 3 y de la temporada 4 Una vez dicho esto amigos y amigas, vamos a comentar todo Primera temporada, la comentamos ayer, ¿vale? Pero vamos a repasarla Operador de Brasil, como ya sabéis, brava esta nueva operadora Atacante que viene, como digo, con esta temporada Commanding 4, ¿vale? Esta temporada se viene con un Battle Pass, ¿vale? Con su respectivo Battle Pass, con un evento grande Ya no están los dos modos arcade estos típicos que solían meter Ahora van a meter solo un evento grande El Mousetrap este, que es el anti-cheat para consola Que repito y recalco que esto llegará para mitad de la temporada De esta temporada que viene de Commanding 4 El día 6 de marzo, 7 de marzo, perdón, creo que era Y este nuevo sistema de recarga, ¿vale? Que como digo, todo esto ya lo vimos en el día de ayer Y si no has visto nada, te lo recomiendo que vayas y le eches un vistazo Luego, pues tenemos pequeñas correcciones en este caso Para la protección del jugador Donde han ampliado cosas y luego veréis un poco más en detalle lo que es Y también lo que es el confort del jugador Esto llegará también para la temporada 1 Ojo con esto, ¿vale? Pero son cosas realmente muy pequeñas Que, bueno, obviamente son de agradecer Pero lo que verdaderamente nos importa es todo esto, ¿vale? Nos vamos a la temporada 2, amigos y amigas Esta temporada 2 que saldrá cuando salga esta temporada 1 A los 3 meses después Cada temporada dura 3 meses, ¿vale? Empezamos Operador Suizo, de Suecia, ¿vale? No sabemos si es atacante o defensor No sabemos absolutamente nada No sabemos el nombre de la temporada Simplemente nos dicen el contenido principal que se viene con ella ¿Vale? Entonces, Operador Suizo Battle Pass Subrespectivo Battle Pass Evento grande, ¿vale? Al igual que en la primera temporada Rework del mapa de Consulado ¿Vale? Rework del mapa de Consulado Que esto era algo pues que llevábamos pidiendo A ver, yo como tal personalmente tengo que decirlo Que no realmente se venía bien Si no pues también La verdad porque Consulado es un mapa que me gusta Pero obviamente me gusta que le hagan rework A mapas que están desde el comienzo de Rainbow Six Y sinceramente me gusta Me gusta que le hagan cambios Y que hagan reformas en este tipo de mapas Y que como digo llegará para esta segunda temporada Luego tenemos los míticos En este caso modos permanentes Que a pesar de no salir en la primera temporada Saldrán en esta segunda temporada Por cierto, por cierto Recalco una cosa ¿Vale? Recalco una cosa Y es que Esto, bueno, es la primera imagen No es la primera vez que Ubisoft Ha atrasado cosas Ha movido cosas Entonces creeros esto Como un primer vistazo Como lo que se puede llegar a venir En el año 8 de Rainbow Six Pero también os digo No es seguro Esto Se pueden cancelar cosas Se pueden mover cosas De la temporada 2 Pueden pasar cosas a la temporada 4 De la temporada 4 Pueden pasar cosas a la siguiente temporada En este caso del año 9 Realmente Tomarlo como una primera toma de contacto Y ya está ¿Vale? Seguimos En este caso como digo Los modos permanentes Venían para esta primera temporada Llegan para esta segunda Y luego tenemos un reward de Frost Que la verdad Me parece súper interesante Yo creo que os va a gustar Cuando lo veáis ahora En el vídeo Comentando la temporada 2 Yo creo que os va a gustar Yo creo que es un reward Muy pero que muy guapo Que cuando yo lo he visto Por primera vez Me he vuelto un poco loco Pero luego he visto Verdaderamente lo que pasa Y me ha gustado mucho Como digo Lo comentaremos En el próximo vídeo Que se suba después de este ¿Vale? Así que bueno Esta sería La segunda temporada Por supuesto Se vienen más correcciones En este caso Para la protección del jugador Y se vienen más correcciones En este caso Para el confort del jugador ¿Vale? Esto es algo Que también se viene Para esta temporada 2 Temporada 3 Y temporada 4 Por eso lo veis así ¿Vale? Pasamos a la temporada 3 ¿Vale? No tenemos nombre De la temporada No sabemos Si el operador Es atacante o defensor Exactamente lo mismo Lo que sí sabemos La nacionalidad del personaje Corea Amigos amigas De hecho de Corea Está Ivana Yeko A día de hoy Si mal no recuerdo Hoy soy de Japón Creo que era Japón Ahora que lo estoy pensando Es verdad De Corea ¿Puede ser que sea Jinji Lesion? Efectivamente Creo que de Corea Era Jinji Lesion A lo mejor me estoy fumando Un porro No lo sé Bueno Dejádmelo abajo En los comentarios A ver Aparte de este personaje De nacionalidad coreana Tenemos el Battle Pass Correspondiente ¿Vale? Tenemos el evento Correspondiente grande Un evento grande ¿Vale? Un evento No es un modo arcade No es un modo Como el de solo Disparos a la cabeza No es un modo como El de duelo por equipos Ese tipo de cosas ¿No? Es un evento grande Es un evento como El evento de Halloween Es un evento como Ese tipo de cosas ¿No? Eventos grandes ¿No? Por eso les llamo así Luego tenemos unas Van a cambiar Las partidas rápidas En este caso Aquí le llaman Partidas rápidas 2.0 Realmente No nos han enseñado ejemplos Sé que nos han dicho cosas Lo tengo que ver Eso La traducción Porque ejemplos No han enseñado Pero sé que es cierto Que han dicho algo Y yo creo que habrán dicho Alguna pista Pero Como digo Para la temporada 3 Se vienen unas partidas rápidas 2.0 ¿Vale? Se viene un cambio Se viene un cambio Para las partidas rápidas Cosa que me gusta Y bueno Espero que hagan Mucho más divertidas Las partidas Que mucha más gente Juegue este tipo de partidas Porque a día de hoy Las partidas rápidas Pues realmente No las juega mucha gente Entonces Pues bueno Espero que hagan Que verdaderamente sean Aparte de partidas rápidas Partidas divertidas Partidas que no se hagan pesadas Y ese tipo de cosas Y luego por último Y para terminar Pero menos importante Amigos y amigas Es una utilidad nueva Llega a esta temporada 3 Un gadget Muy pero que muy guapo Que cuando lo veáis en acción Lo han enseñado Lo veréis en el vídeo De la tercera temporada Os vais a quedar Flipados completamente Es un gadget Muy pero que muy chulo Que como bien podéis ver Pues bueno Bloquea Aquí más o menos Os hace una breve descripción Bloquea En este caso La visión De la utilidad En este caso Atacante Y ya os estoy dando pistas Pero bueno Básicamente es un gadget Es una utilidad Muy pero que muy guapa Que como digo Cuando veáis el ejemplo Yo creo que os va a gustar bastante Y por última temporada Bueno por supuesto Le añadimos En este caso La protección del jugador Y le añadimos por supuesto El confort del jugador Esto también llegará Para la temporada 3 Y por último Para la temporada 4 Llega un operador Con nacionalidad portuguesa Portugal Habios y amigas Nuestros colegas Que están aquí al lado Los toco Mis amigos portugueses La verdad Su respectivo Battle Pass Como exactamente lo mismo Su respectivo evento grande Nuevo mapa Viene nuevo mapa Para esta cuarta temporada Y última temporada De este año 8 Y se viene un cambio En los escudos Esto cuando lo veáis Yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a llamar la atención Y yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar La verdad Es un gran cambio para los escudos Es un cambio que yo creo Que va a marcar Un antes y un después En los escudos Porque sinceramente Cambian muchísimo Y cambian bastante Y como digo Repito Creo que os puede llegar A gustar A esto le añadimos Por supuesto La protección del jugador Y el confort Del jugador ¿Vale? Muy guapo Me gusta este roadmap En general Cargado de contenido Cargado de cosas Me pensaba que Iba a ser un poquito menos La verdad No iba con muchas expectativas Con muy altas expectativas Pero me ha acabado gustando Cuando veáis los ejemplos Y cuando veáis las cosas En acción En partida Probándolas Yo creo que os van a gustar Más estos cambios Y como digo Se irán publicando Pues cada 30 minutos Yo creo que os van a gustar Y yo creo que Realmente pinta un año Bastante Bastante bueno Para terminar Y para cerrar este vídeo Recuerdo de que esto No es final No es No han asegurado De que esto Es lo que vaya a llegar Al año 8 Porque ya sabemos Como es Ubisoft Ya lo han hecho antes Pueden atrasar cosas Cosas que vengan Para la temporada 2 La pueden atrasar Para la temporada 3 Cosas que vengan Para la temporada 4 La pueden poner Para la primera temporada Del año 9 Cuidado con todo esto Tomaros esto Como una primera toma De contacto Tomaros esto Como algo que va a llegar A R6 Muy probablemente Sabemos cuándo Más o menos sí Pero Ya sabemos Como es Ubisoft ¿Vale? El tema de los modos permanentes Para que vosotros Os hagáis una idea Y va a llegar Para la temporada 1 ¿Vale? Entonces pues bueno Van atrasando cosas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós de Dios